Este lunes en el desafío tendremos un capítulo impresionante, pues veremos varios de los participantes muy preocupados por la llegada de los desafiantes, pues sabemos que los desafiantes es más suerte que cualquier otra cosa, porque te puedes dejar guiar de la profesión, de lo que sea, y si son malos, son malos, te hacen perder una prueba importantísima, te hacen enchalecar en este punto de la competencia, recordemos que van así las cosas. El equipo PIBE va ganando dos pruebas, el equipo TINO una, entonces si el equipo PIBE gana esta prueba haría el ciclo perfecto, se llevaría los 40 millones de pesos, mientras que el equipo de TINO nada y además un chaleco de sentencia, recordemos que ya tiene sentenciado tanto a Luisa como a Alejo, mientras el equipo del PIBE a Kevin y Guajira y el del TINO también a Natalia y al B. Realmente esto es algo que los preocupa a ellos muchísimo, porque en este punto de la competencia es muy triste salir así como salió Santi, a punto de entrar a una casi final y no llevarse prácticamente nada.